Soy Maximiliano Miranda Fernández y pertenezco al equipo de Raúl Ramírez. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. ¿Cómo te sientes al aspecto? 21, pues ya te ganaste estos 5 kilómetros. Realmente bien. Para agarrarlo de pretemporada está súper bien. Y le agradezco mucho a mi trabajador por el trabajo. Mencionas que es de pretemporada. ¿Cuáles son tus siguientes objetivos precisamente en esta disciplina? Ya ahorita, como se me acabó con nada, solo me quedo a federación. Y voy a trabajar totalmente en ello. Oye, pues díganos lo del profe Raúl, ¿no? Ya en esta nueva etapa, 21 años, tu sueño es tu aspiración. El profe Raúl ya ha demostrado el 100% con atletas olímpicos. Te sueño, ¿por qué no pensar en un futuro? Claro, claro. En Los Ángeles. En Los Ángeles, el pensar en el futuro, ¿cómo ves esa posibilidad? Sí, lo veo cercano. Solo hay que trabajar muy duro para alcanzarlo. Oye, y bueno, no es tan claro que los tres integrantes del mismo equipo, tus compañeros. Se gusta que la chava del profe Raúl está muy franca, ¿no? Claro, siempre. Muy bien, te dejamos descansar porque estás ayotada.